Le deseo muchas felicidades y bendiciones por este gran esfuerzo, que está muy joven, ¿verdad? Esta dedicación, este esfuerzo, que como bien lo indica, es una manera de luz, da luz a los, aquí presento, ¿no? Con cada libro, con cada palabra, y siempre le hemos visto como una viandante, una guerrera, en contra de estudios mundanos, ¿verdad? Que es algo muy, algo de garantizar y sobre todo de admirar, pero creo que también todos aquí presentes, que recibimos un ejemplar de este libro, creo que tenemos un compromiso muy grande, ¿no? En no simplemente leerlo, sino que para que tenga medio impacto, el mensaje real de este libro, comentarlo con nuestros queridos, con nuestras parejas, con lo típico, con los ritmos, y difundir este mensaje, que es un esfuerzo de ustedes, y creo que es lo más loable, ¿no? Para el arte y para la cultura, y sobre todo con las directas de estudios mundanos, que con el conocimiento interno y con el amor, con el amor sobre todo. Muchas gracias y felicidades.